Amigos de Sandra, hoy nos encargan a la presencia de la senadora Socha El Grande. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto, Mario. Senadora, pues, ¿cómo eres su solicita en Aguascalientes? Pues mira, hoy tuve un encuentro con ambientalistas. Soy una mujer que está muy preocupada por lo que está pasando en el país con el tema del cambio climático. La falta de agua a Aguascalientes se le avecina un problemón en materia del agua que ya lo están viviendo. El gobierno federal ha abandonado estos temas. Y bueno, me encantó, me encantó esta reunión y por la mañana acompañé a la firma con los deportistas. Y pues simplemente decirle a Aguascalientes que se pongan listos. Morena no representa un cambio para el país, no lo representó. Hoy somos más inseguros. Hoy la gente está sufriendo por falta de medicinas. Hoy la gente está desempleada porque no hubo un apoyo durante la pandemia. En fin, necesitamos que Aguascalientes mantenga el rumbo del desarrollo, del crecimiento, del empleo y no es con Morena. Este es un tema del agua, precisamente, que inició Tel Jiménez siendo alcaldesa. Bueno, un proceso que dura cinco años, que muchas veces no se entiende muy bien el proceso jurídico, el procedimiento. Sin embargo, ya siendo ella gobernadora, van a tomar una gran decisión. ¿Cuál es el manejo del agua que se le da al agua? Bueno, no solamente ya en el municipio que era entonces de jurisdicción, de su jurisdicción, sino ahora de todo el estado. Pues mira, tenemos que captar el agua de lluvia a como de lugar. O sea, las casas tienen que tener captación de agua plurial. La hojita que llueva hay que captarla, hay que utilizarla, obviamente hay que filtrarla. Hay que re-infiltrarla al subsuelo para que los acuerdos empiecen a recargar. O sea, hay que hacer un sistema integral. Hay que reparar fugas para que no se pierda la poca lluvia que cae. Y ustedes les aposta mucho agua a Jalisco. Entonces, tienen que también reutilizar su agua, tratarla. La industria no puede usar agua potable, aunque sea de pozo. La industria tendría que utilizar agua tratada. Entonces, hay soluciones, hay países que en el desierto han resuelto el tema del agua. Y hoy escuchaba a los asesores que trae Tere en materia de agua. Y es gente muy brillante, gente capaz. Estoy segura que Tere va a poder resolver el tema del agua a largo plazo. A ver, senadora, hemos sufrido en las últimas semanas, básicamente, una invasión de gente moderna. Nos decía Jesús Zambrano hoy que son gente pagada por la alcaldía de Iztapalapa. Son funcionarios, empleados de Iztapalapa que vienen aquí a hacer las labores. ¿Por qué el miedo de López Obrador a una plaza como Aguascalientes que representa el 1% de la votación nacional? Porque el presidente de Manuel López Obrador no tiene llanadera. Él quiere controlar todo el país y sabe que Aguascalientes es un estado donde la gente trabaja, donde la gente es emprendedora. Y él dijo claramente que le parecía que los emprendedores, los aspiracionistas, estaban mal. Él parece que está adecuado en que solo estires la mano. Y aquí no. Aquí la gente se levanta muy temprano, se va a la fábrica, trabaja, trabaja en el campo. Es gente que ha vivido en condiciones adversas. Aguascalientes no tiene todos los recursos naturales que tiene Chiapas o Oaxaca, por ejemplo, en algunas partes de Oaxaca. Y entonces, él quiere la joya de la corona. Quiere que sea Aguascalientes. Y van a hacer todo lo que tengan que hacer. Van a mandar intimidad. Van a ver a mucha gente con chacos o chalecos guindas en la calle para que la gente crea que son gente de Aguascalientes. Entonces, estaba viendo un video donde desde un cuate de ti se le ponen unos chicles a loco. Sí, muy bien. Pero bueno, así son. Esos son. Eso representan. Representan la corrupción. Representan el golpeteo. Vienen a golpetear. Vienen a, si es posible, a quemar casillas. A crear un conflicto para tratar de anular una elección que saben que ya perdieron. Que la perdieron en la calle, pero que están dispuestas a relatarla. Entonces, la gente de Aguascalientes tiene que ser muy cuidadosa. Salir a votar temprano, contar los votos y no permitir que estos grupos de choque, infiltraros que mandan a Claudia Sheinbaum. Cuando Claudia utiliza el dinero público. Porque van a las personas, pero les rentan coches. Les ponen hotel, les dan de comer y les dan un pago. ¿Quién está financiando eso? Pues el gobierno de la ciudad. Entonces, sí me parece importante que la doctora Claudia entienda que en la ciudad estamos muy enojados por lo de la línea 2C del Metro. Por la falta de mantenimiento, ya lo hizo la empresa, DND, la línea 2C, además de la mala construcción, se cayó por falta de mantenimiento. Entonces, no es justo que utilicen los recursos públicos de una ciudad que se está cayendo a pedazos. ¿Por qué no le dan mantenimiento para ganar una elección? Y como el presidente le encargó a este Estado, a la jefa de gobierno, pues no quiere entregarme las cuentas. Entonces, va a echar toda la carga a la sabor las próximas dos semanas. Pero yo espero que la gente de Aguascalientes, su mayor fortaleza es su previsión y su claridad de por qué no hay que votar por Morena. Si no quieren que la inseguridad de Zacatecas se venga a Aguascalientes, más les vale que se mantenga un gobierno de oposición. 60.000 Zacatecanos han llegado a vivir a Aguascalientes huyendo de la inseguridad. Entonces, creo que lo que está en juego es muchísimo. Y ya demostró Morena que no pudo con el paquete. París no crece. Aguascalientes, Choco, derecho, tiene sus inversiones, tiene paz. No diré que no hay un solo conflicto o un homicidio, pero no están los niveles que están en otros estados como Chocan, como Zacatecas, o como Morelos, o lo que sí. Claro. O sea, todos son puntos de la verdad, con línea 12. Quizás nos hemos acostumbrado a cifras de miles de muertos, de todos los días, a oír estas noticias, y 36 muertos a lo mejor los quieren minimizar. Son 36 muertos. 26. 26, perdón, sí, perdón, tienes toda razón, perdón. 26 muertos es producto de la negligencia criminal. Sí, yo lo dije claramente, una línea y dos no se cae, o sea, y menos con 12 años de antigüedad. Hubo problemas porque Marcelo, siendo jefe de gobierno, aceleró su construcción, cambió el trazo, cambió el tipo de trenes, entonces esa estructura estaba diseñada para un tren menos pesado, para unas vías menos pesadas. Las ruedas iban a ser de lianda, las hicieron de cero, y eso desgasta las vías y hubo muchas vibraciones. Entonces, se cree que el mal diseño, aunado a la mala construcción, aunado a que no se le daba mantenimiento adecuado, hizo que se colapsaran a las ruedas. De lo que te hablan es de la brutal corrupción de los gobiernos de Morena en la ciudad, porque ellos gobiernan hace 25 años la ciudad. O sea, no le pueden echar la culpa a nadie. Desde 1997, este grupo, que hoy representa a Claudia, llegó al poder en la ciudad de México. Entonces, ese tema está claro, por eso la jefa de gobierno quiso ocultar el repórter, porque era evidente que esa empresa internacional no se iba a prestar algún tipo de chantaje. Entonces, hay responsabilidad, tanto de Marcelo Herrera, como de Claude Schoen. No se nos olvide de Rebson, Claudia era la delegada de esta palabra. También, en Yalma. En Yalma, perdón, 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 sí. Es que no era la ciudad. No, sí, sí, usted. Era de Rebson, y también parece que hubo ya algo de corrupción en permitir esta edificación fuera de toda... Al menos, y yo fui delegada al mismo tiempo que Claudia, aparentemente el programa de protección civil no estaba en loja. Entonces, alguien permitió ese cuarto piso, tenía el conocimiento de la alcaldía, y otra vez, la omisión, la negligencia, pues hizo que fallecieran esta cantidad de niños. Y me ha ganado. ¿Qué nos espera, Morena? Muerte por negligencia, muerte por omisión, muerte por los abrazos a los delincuentes en lugar de combatirlos. Sí, y yo no pretendo que los acribillen, como dice el presidente, ni pretendo que los maten la sangre fría a los delincuentes. Yo lo que digo que es, hay que detenerlos, hay que encarcelarlos, porque no es justo que una gente que legítimamente se gana su quincena, o que hace todo un esfuerzo para comprarse un televisor y que anda a su casa, se lo roben, y entonces, diré, presidente, a esos delincuentes hay que protegerlos, ¿no? A los delincuentes hay que encarcelarlos, hoy en Los Calientes tienen una relativa paz, y yo sí creo que es importante que se mantenga en Aguascalientes. El futuro de este país está en el Bají, y curiosamente son gobiernos panistas. Está en la automovilidad, en la fabricación de autos eléctricos, en las energías limpias. Lo que hizo la alcaldesa está bien, hay que exigirle que la CFE intercommente ese parque solar, para que Aguascalientes Capital pueda tener energía barata, la de más limpia. Entonces, ese es el futuro, y hoy Aguascalientes está en el camino correcto. Yo, de verdad, no cometan el error, además la candidata tiene poca experiencia, poco conocimiento, puede decir muchas cosas, pero no hago verdad. No sabe ni lo que significa sacar la basura del municipio, mantener la lealidad, mantener la seguridad. O sea, la improvisación ha sido el gran problema de este gobierno. Senadora, por favor, un mensaje que desea dar a Aguascalientes. Yo, decirles que me conocen, saben que soy una mujer que le gusta hablar directo, claro, y en esta ocasión sí he enfrentado un gobierno que desapareció en estancias infantiles, que desapareció en fondos científicos, ahorita acabo de hablar con ambientalistas, todas las universidades de aquí de Aguascalientes no pueden llevar adelante sus proyectos porque desaparecieron los fondos. Un gobierno que le ha dado la espalda en materia de seguridad a los ciudadanos. Un gobierno que dijo que iba a tener un sistema de salud como Dinamarca y no puede garantizar los medicamentos a los niños con cáncer. Qué bueno que Aguascalientes no se metió al Insabi, pues no estaría en el mismo problemón. Pero el Segundo Social y el Vista sí tienen problemas en Aguascalientes. Entonces, decirles que la economía va en picada, que hay que mantener lo poco que tienen ustedes en inversiones, lo poco que tienen en empleo, usted todavía en Aguascalientes. Es un destino para ciertos inversionistas porque ven garantía en el gobierno y si hay un gobierno de Morena les va a dar miedo porque no saben si hoy quieren salir de una manera o mañana de otra. Apuéstenle a salir adelante a base del trabajo con una gobernadora que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que es joven, que tiene todo el dinamismo, pero sobre todo que va a contar con el respaldo de senadoras como su servidora desde el gobierno de la República. Gracias, senador.